La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun Esa es la visión que tenemos, lo vamos a decir poco a poco. Hasta atrás nos dan muy bienvenidas las incertitudes del género, como todos ustedes, para mejorar las condiciones tal o cual están ahora. La prioridad nuestra será construir el nuevo mercado y este acondicionarlo para ser de las mejores condiciones. No solamente pinturas, sino todas las condiciones que acabamos de hacer. Pensando así, que esto va a ser reconstruido, de tal forma que no podemos hacer trabajos que nos sirven una gran educación de dinero cuando sabemos que... ...en un tiempo no muy lejano, nos vamos a reconstruir totalmente. Esa es la idea que tenemos nosotros como administración para los siguientes cinco años. Yo soy presidente, compañero José Hamilton Cabrera, que tiene mucha relación con el trabajo de ustedes, además de que están en las condiciones que tienen. Estamos en toda la apertura para que nos vamos a escuchar y seguir con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.